...tiempo de no trabajar aquí en mi barrio, aquí en Aropeo Rubio. Hoy lo estamos haciendo, después de una canción que tuvimos en el salón de los dos pies, la culpa caliente, el gran amigo Flaquito Piz. Estamos grabando en vivo porque este compás se va mañana con discos Binky, allá con Juanita, su hermana Chabernita. Así es, mi jóvenes, cuando llegamos adelante, enviamos este tema a saludos en especial, para mi gran amigo, por supuesto, el burrito, el burrito de la Romero Rubio, que nos acompaña en esta canción. Vamos a dar saludos también a la banda de los Inventos, para los amigos que nos acompañan, los peones de la 580, por un peñón de los diarios, nos vemos el domingo en su carnaval, allá salimos en un momento ameno con el Yete, que nos invitó a una comidita, mi amigo Yete, del barrio, del barrio del Carme. Para la familia conseja, saludos para ustedes, los amigos Raulito Mix. Saludos también para mis grandes amigos que nos acompañan, el apresador mexicano, los chineros de la PM. Vamos a bailar, un solo para el pecos de Tati Lai, y este tema nos dice algo por su amor, para aquellos que tienen una, sino aquellos que tienen dos amores. No puedo, yo quiero, lanzando a las dos, dos, tres, y dos. El que es sobroso. Tiene gole banda campeona. Tiene Carmen. Ese es sabroso. Como dice. ¡Haga! 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 Estudia el morado. Estudia el morado. ¡Qué es así hacer! ¡Qué hago, señores, ya tengo amor! ¡No puedo! ¡Ese para el tanto! ¡No quiero! ¡El famoso sonato! ¡A las dos! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No quiero! ¡Lanzar! ¡A qué! ¡Ah, si es así! ¡El sonato! ¡Echale! Fuera, 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 si se entera mi morena, si se entera mi morena me va a matar. Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar. Esa sonida es súper chévere. No sé qué va a ser mi vida. La extraño en la noche y a otra en el día. Es chévere sabroso. Mi corazón palpita, no, ¿qué voy a hacer? No puedo, no quiero lanzar a las dos. Un saludo para el gordito chalero. Un saludo para la Vencapacá. Y en la colonia Beli Gómez, dice. Mándale Mándale El sol para los Miguela Hacer a su amigo a los Miguela Mándale Su amor Su amor del flaquito A su aposo Miguela Échale No puedo amor El sol Se hace a la familia y el burro Siempre amallada con el grosso Y hay un chiste de los petroneros El amor Que heredamos mujeres es mi obsesión Yo quiero lastimar a tu corazón Mándale Su amor señores y las quiero a las dos No puedo No puedo No quiero No quiero Las amo a las dos No puedo No quiero No quiero Las amo A las dos Suave Mándale Mándale Víjate Jajajaja No quiero Casi se entera Un candelazo Uh No sé Qué va a ser Mi vida Aguénteme Casi se entera El roperito Uh Y su bombón Es así Y ahora Chander Mal Uh Uh Oh La dos, mi corazón palpita Tienes un abrazo No puedo, no quiero Las hago a las dos No puedo, no quiero Las hago a las dos Dos lados Dos lados Dos lados Tienes un abrazo Tienes un abrazo Tienes un abrazo ¡Gracias!